porque han pasado cosas llamativas y tenemos que recurrir a la tecnología para ver si estaba en una posición no autorizada o claro ¿Esto salió al aire? Esto salió al aire Veamos lo que sucedía en Argentina Tierra, Amor de Venganza Son las últimas ¿Será que es retro que esto vuelve? ¡Qué bueno! Y bueno, por ahí es una edición vintage Te puedo dar el peso y todo de la zapatilla esta Tenemos que ver el bar, por favor 7.99 Ahí se ve claramente que está en una posición incorrecta 7.99 ¿Qué pasó? Se relaja Aparte es un momento de tensión Seguro que no se ve, no se va a ver, seguro que no se ve ¿Te prometés? La polaca le huele a los goberinos de un tiro Eso por ir a la casa Por ir a almorzar Cuando los actores van a almorzar La vuelta Ya vuelven Tengo el pinchado Desalineados Tengo el pinchado Esto fue hace poquito Esto fue hace esta semana No, el lunes pasado fue esto Sí, sí, sí En tiempos de redes me gusta que pase esto Bueno, vos sabés que la novela cambia de época y se acelera Porque Vicuña tiene un compromiso en España Lo cual llegaron a un acuerdo donde grababan mucho adelantado Entonces la novela podía no cortarse el personaje Va a continuar hasta el final Ok, sí, hay un paso del tiempo Parecen unos personajes Dos años o tres años creo que son Exactamente Bueno, por ahí el personaje de Vicuña fue al futuro y volvió Claro, estuvo en Petey Woman Pasan esas cosas Estuve viendo una serie que se llama Dark Y pasan Y luego pasó eso también Hay viajes en el tiempo Claro Por ahí pasa acá también En Internacional estamos hablando Sí, por supuesto Me gusta Siempre hay alguien que está atento Me encanta Más en tiempos de redes ¿Quién descubrió esta perlita? Es que es soqueada Porque a mí ya me quita la magia todo esto Qué tema, ¿eh? A mí ya me quita la magia ¿A quién hay que echar? ¿A vos que te gusta echar gente? A mí, primero para mí el 50% la gente es idiota e inoperante Entonces hacen mal Así de una Y soy muy generoso Porque sobra El 50% es idiota e inoperante O sea, acá hay dos personas y media que son idiotas e inoperantes No, en todo el estudio es la mitad La mitad más uno En todo el estudio No, para mí, de cada rol que uno ocupa O sea, alguien tendría que estar haciendo esto Alguien tendría que hacer lo otro El 50% lo hace mal Pero porque no tiene capacidad Es continuista ese, Javier No tiene capacidad No lo puede hacer Y además, cualquier cosa que haga la persona que es inútil La va a hacer mal en cualquier cosa O sea, no es que es malo acá Todos somos inútiles en algo A mí se me da ¿Sí? ¿Vos sé en qué sos inútil? En el auto Ayer fui a la BTV Y me preguntó el inspector Me dice, ¿tenés matafuego? Le digo, ¿dónde está la matafuego? Le digo, atrás, en el baúl Claro, no me di cuenta Hace dos años que tengo El matafuego está ahí Me pregunta acá en el control ¿Cuánto le salió? ¿Cuánto le salió? ¿Cuánto le salió la BTV? 1050 1050 provincias 1100 Te lavaron el auto Con el costo de la BTV Cuestión que tenía el matafuego Pero yo con el auto No sé ni cómo se abre Y chequeaste que no estuviera vencido El matafuego Porque tiene una duración La BTV la pasé Así que Ah, bueno Vamos todavía ¿Vos sabés lo que es la BTV? No, no tengo ni idea Yo pensé que era Algo de Vanity Fair Te revisan los gases Te revisan del auto Por supuesto Los gases del auto Sí, sí Te meten un tubo En el caño de escape Ay, qué fuerte Y encima tenés que pagar Es rarísimo En el próximo bloque Pero Es rarísimo Así que